Kim Seon-ho hará su debut en la pantalla grande en Satropics del director Park Jung Jung como estaba planeado. Según Salt Entertainment el 1 de noviembre, Kim Seon-ho permanecerá en el elenco de la película como un papel principal y hará todo lo posible por la oportunidad que se le dé. Otros informes de los medios del mismo día revelaron que el equipo de producción de la película había considerado reemplazarlo o retrasar el proyecto, pero decidió seguir adelante con Kim Seon-ho como estaba planeado anteriormente. Como la producción estaba originalmente programada para comenzar a filmarse este mes, hubo problemas de programación para encontrar su reemplazo, así como preocupaciones sobre la pérdida de costos de producción. El equipo de producción planea confirmar el resto del elenco que se retrasó debido a los problemas de Kim Seon-ho. Mientras tanto, Satropics es la historia de un aspirante a boxeador profesional que nació entre un padre coreano y una madre filipina. La película estará dirigida por dos personajes principales y Kim Seon-ho es uno de ellos. Satropics ahora apunta a comenzar la producción en algún momento de diciembre.